Ya estamos aquí, el América High School, con su escolta, el nivel primaria, los campeones de canciones del desfile de la red 4 a la ventanilla, los campeones de canciones, distritales primaria, primaria, el aplauso. ¡América High School! Gracias, gracias, licenciado Jorge Chávez Peñalosa, por invertir en la educación de ventanilla, por esta niñez estudiosa, que deja en alto el nombre de nuestro distrito, porque son los campeón de canciones de la red 4 a la ventanilla. Y ahí está la pre-colta al final, ellas heredarán, ellas heredarán el rico historial de América High School de la ventanilla.